Y vamos a luchar hasta que Dios diga basta. El número de giros TIGO para donaciones es el 0982-918-241, 0982-918-241 y las cuentas del banco, en visión banco, 146-63-153, en interfisa banco, 102-718-44, banco nacional de fomento, 0-0-0-0-0-2-111-06, banco regional, 8-13-32-62. La dominación, José María Patiño Talavera, cedo de la identidad, 4 millones 599-809. Bueno, ahí está entonces hecho nuevamente el pedido de esta familia, una colaboración mínima de 15.000 guaraníes por persona. Es lo que ellos piden. Y por supuesto, si es más, es bienvenido también compañeros. Reiteramos, nuevamente, ellos están con una campaña ya desde hace unos seis meses. Ella se encuentra en terapia intensiva. Así que aguardando poder completar el monto de lo que cuesta este medicamento que le proporcionará una...